Así que esperamos que todos disfruten, vamos a bailar también, a disfrutar de la pista de baile Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, 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 vamos a bail ¡Gracias! ¡Gracias a mi hermano Fabi! ¡Ya cayó el suelo! Deshende el puerto y te rinde San Cuarán Valen y amas honra a la acera La bella hombre que ha nacido de esa parte Que le confieso y te adoro mucho amor Te quiero mucho, soy boquita de mi vida Tú no sabes lo que es algo que te quiero Solo te presentes mi cariño en tu conciencia De los recuerdos de los besos que te lavas Y en el frío, la de mi amor De sus recuerdos siempre para ti Lita mujer que te adoro y tú Hermosa tierra que te dio nacer Y en el frío, la de mi amor De sus recuerdos siempre para ti Lita mujer que te adoro y tú Hermosa tierra que te dio nacer Y en el frío, la de mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!